¡De Bellys! ¡From Belly Bill! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Belly Bill! ¡Hola, Beth! ¿Beth? ¡Beth! ¿Quieres parar quieta un momento? Uy, perdona, Belly Becky. Es que el otro día cuando saqué la caja de tesoros y vi las fotos de cuando era pequeña, me vinieron un montón de recuerdos a la cabeza. ¡Es verdad! ¡Qué mona eras cuando eras una Belly! Si queréis recordarlo, podéis hacerlo aquí. Y luego volvéis y seguimos con esta historia. ¡Qué recuerdos! Si es que ver las fotos fue como vivirlos de nuevo. Creo que puedo sentir otra vez todo lo que pasó. ¡Belly Bill! Creo que hasta puedo escucharme de nuevo. ¡Belly Bill! ¡Belly Bill! ¡Belly Bill! ¡Belly Bill! ¡Sí! El recuerdo puede ser muy real. ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Ole, Gerte! Por eso he decidido sacar la cámara de fotos y sacarle fotos a todos los Bellys. Y así pueden sacar la caja de tesoros cuando sean mayores y ver todas sus fotos de cuando eran pequeños y volver a vivir esos recuerdos tan bonitos como he hecho yo ahora. Muak Muak dice que es muy adorable por tu parte que quieras regalarles recuerdos tan bonitos, pero... ¡Mimi Miau! Mi Mi Miau asegura que te estás poniendo un poco pesada con el reportaje fotográfico. ¡Oh, es que es tan divertido hacer fotos a los Bellys! ¡Siempre salen tan monos! ¡Belliteki! Pon alguna de las fotos que he hecho para que las vean nuestros amigos. Inmediatamente. Cargando. ¿Sabes que huele, Wuff? ¿Puedo saber que algo sí que mejor? Tienes razón, Willy Wuff. No hace falta hacer fotos a todo. Un poquito de intimidad, por favor. A ver, no seas tan quisquilloso, Willy Wuff. A ver, de hecho, creo que Sleepy Goose viene conmigo que le voy a hacer fotos... ¡Uy, perdona, sí! Perdona, Willy Wuff. No era mi intención. Muy bien. Pero tú te vienes conmigo que te voy a hacer fotos mientras duermes en la velitera. Es que es tan mono hasta ahora. Pero... ¿qué hay detrás del poticar de Willy Wuff? ¿Puedes ampliar un poco esa foto, Belliteki? Ampliando la foto. Parece que hay ahí un Belly escondido. Pero... ¿con gafas? Chicos, deja de alborotar. Estoy intentando averiguar. ¿Hay algo raro en esa foto? Y parece que tiene el pelo rosa. ¡Vale, ya! ¡Estos Bellys! ¿Pero queréis callaros de una vez? ¡Bellys! Pero... ¿quién os ha regañado? Pero... 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 ¿qué ven mis ojos? ¡Es una... ¡Belidez! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! La que se va a liar cuando la vez grande ve a la vez pequeña. Que es pequeña, pero es tan mandona como la vez grande. Y a la vez grande no le va a hacer ninguna gracia que mande una vez pequeña. Pero no se acuerda de lo que... ¡Oh! ¡Qué lío! No le gustaba... no se acuerda de lo que le gustaba mandar cuando ya era pequeña. Y ahora como es grande no va a querer que mande una pequeña. Y la pequeña no quiere que le mande ni la grande, ni la pequeña, ni nadie. ¡Ay! ¡Ve! ¡Ve! Estoy flipando con esto de las fotos. ¿Has probado alguna vez a poner estos filtros con los Bellys? ¡Es súper guay! Pues deja la cámara que ahora sí que vas a flipar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bellybeth, Bellybeth. Bellybeth dice que no te preocupes. Ella está aquí para cuidar de ti y de todos los Bellys. ¿Cómo? Perdona, pero soy yo la nanny más Belly Cool de Bellybill. Bellybeth. Bellybely. Preferiría no tener que traducir esto, pero... En fin. Bellybeth dice que se te ve un poco mayor para este puesto. ¿Y qué? ¿Por qué no te vas a descansar un poco a tu cuarto? ¿Cómo? Yo creo que sería una buena idea que te fueras a descansar un poco. Ya iremos arreglando esto otro día. ¡Hala! 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 ¡De Bellis! ¡From Belly Bill! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Belly Bill! Estoy aquí esperando a Belly Becky porque ha ido a llevar a unos Bellis a su nuevo hogar de adopción y todavía no ha vuelto. ¡Anda! ¡Mira! ¡Está por ahí! ¡Ya estoy aquí! Y traigo un paquete desde YouTube. ¿Desde YouTube? No será lo que creo que será. ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Pero si es la placa de los 100.000 suscriptores! ¡Vamos a verla! A ver... ¡Toma ya! ¡Mira qué bonita! ¡Cómo brilla! ¡Chocas! ¡Hala! Estamos extra contentas porque esto quiere decir que somos el mejor equipo de adopciones de todo Belly Bill. ¡El mejor equipo de Belly Bill! ¡Chocas! ¡Hala! ¡Veas! ¡Somos las mejores! Belly Beth dice que tampoco es para tanto. Detecto cierta sensación de envidia cochina en el ambiente. ¿En serio? Mis sensores deben de estar fallando porque yo no detecto nada. A ver, Belly Techie, es solo una manera de hablar. Parece que Belly Beth está un poco molesta porque Belly Becky y yo seamos el mejor equipo de adopciones de todo Belly Bill. Mmm... ¡Chincharrabincha! Beth, ¿qué te parece si vamos a celebrarlo con una merendola? ¡Me parece una idea genial! ¡Me voy a arreglar y nos vemos allí! ¡Qué guay! ¡Me voy con my best friend forever! Belly Techie, quédate al cargo. ¡Belly Beth! ¡No, Belly Beth! ¡Tú no puedes tener una Belly Becky para ti! ¡Beth Beth! La respuesta a tu pregunta es... ¡No, porque no existe! ¡Ah! ¡Belly! La respuesta a tu pregunta es... ¡No, porque tú no la puedes construir! ¡Belly Beth! ¡Belly Beth! La respuesta a tu pregunta es... ¡Ya sé que eres muy lista y que quieres mandar en Belly Bill! ¡Pero eso no es suficiente para construir una Belly Becky! ¡Belly, Belly Beth! La respuesta a tu pregunta es... ¡No seas pesada, Belly Beth! ¡No es no! ¡No, ni, 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 ni! ¡No, ni, no! ¡No! ¡Eso es no, ni, no! ¡No, ni, no! ¡Belly, Belly, Belly Beth! ¡Belly, Belly Beth! ¡Belly! Tengo una pregunta, Belly Beth. ¿Qué has hecho dentro de la caja? ¡Belly! ¡Una mini Belly Becky! ¡Oh no! ¡Houston, tenemos un problema! ¡Belly Becky! ¡Bobby Boo! ¡Muak muak! Solo por decirle habla, no hablará. ¡Houston, tenemos un problema! ¡Belly Becky! ¡No te enfades! Solo canta en vez de hablar. ¡Pero qué jaleo es este! ¡Cuántas yos! ¡Qué maravilla! ¡Y qué bien cantan! ¡Que alguien me explique qué está pasando aquí! ¡Repiten lo que digas! ¡Buen resumen, Belly Becky! Pero... ¿y ahora qué hacemos, Belly Becky? ¿Ves? ¿Con quién hablas? ¡Estoy aquí! ¡Yo soy la verdadera Belly Becky! ¡Pero qué vamos a hacer con tantas cigüeñas! ¡Se me ocurre que abramos una campaña de adopción! ¡Una adopción! ¡Muy buena idea! ¡Pero yo no estoy segura de que pueda llevarme a mí misma en el pico! ¡Pero claro, Belly Becky! ¡A ver si somos el mejor equipo de Belly Becky! ¡Ves! ¡Que estoy aquí! ¡Ay chicos, ayudadnos por favor! ¡Adoptad a una cigüeña! ¡O a dos! ¡Ponednos en los comentarios si os gusta esta Belly Becky cantarina! ¡A ver! ¡De Belly! ¡From Belly Bill! ¡Hola amigos! ¿Habéis visto que tengo aquí? ¡Sí, sí! Tengo colgados vuestros dibujos que me han llegado a Belly Bill! ¡Mirad! ¡Aquí estoy yo con un gorrito de Sleepy Goose! ¡Aquí está chulo! Por cierto, ¿habéis visto ya la casa de los Belly Bill? ¡La tenemos ya aquí en Belly Bill! ¡Aquí está chula! ¿Ves? Creo que los Belly's tienen hambre ¡Yummy! 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 ¡Uh! ¡Sobre todo yummy yummy! ¡Siempre igual! ¡Venga va! ¡Que casi le está la merienda lista! ¿Veis? ¡El slime súper pringoso y súper delicioso para que os comáis en la nueva casa de los Belly's! ¡Atención! ¡Alarma! ¡Nueva adopción! Andrea desde Sevilla Quiere adoptar a... ¡No ni no! ¡Vamos, Beth! ¡Tenemos trabajo! Sí, sí, ahora mismo hago el Belly Kid ¡Uy! Lo que... Ahora que lo pienso, si hago el Belly Kid No puedo hacer la merienda ¿Cómo me lo hago ahora? ¿Por qué no dejas a Belly Beth encargada de la merienda? ¡Ella es tan buena! ¡Tan responsable! ¡Tan... tú! Bueno, pero es que creo que no está preparada del todo para hacer sus prácticas de Nani más súper cool de Belly Bill Belly, Belly, Belly Beth Belly Beth dice que está preparada que tiene a Belly Becky Bueno, a ver... Me habéis convencido Es un trabajo un poco difícil Pero lo que necesito es que vigiléis sobre todo a Yami Yami porque es la que... La que más se engulle Y si se come todo el slime luego le duele la tripita y sus pedos... ¡Rayos! ¿Ves? Tenemos una adopción pendiente Uy, sí, 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 sí Que Nani no Se viene a Sevilla ¡Hum! 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 ¡Belibet! ¡Estoy muy enfadada, eh! ¿Y tú? Silencio. ¿Yo? No, no, tú no. ¡Belibet! ¡Escúchala! Belibet dice que ella no ha sido. Pues, ¿entonces quién? Porque yo aquí no veo a nadie más. Pero esta travesura no le pega a Belivez Ella es tan buena, tan responsable, tan... como tú Sí, sí, pero no olvides que ella también es una Belivez Y mira cómo está la casa, toda llena de slime Vamos a estar limpiándola toda la noche La has liado muy gorda, Belivez Me parece que Belivez es muy responsable Pero no es la responsable de todo este lío ¿Ah, no? No, porque por aquí atrás se oyen ciertos ruiditos culpables Y creo que algunos Belivez han utilizado la puerta secreta de la FanFanHouse Para huir del lugar de su travesura ¡Es verdad! ¡Están todos aquí! ¡Os hemos pillado con las manos en el slime! ¡Y están perdidos de slime! ¡Venga, hay que darse un baño! Belivez, creo que alguien se merece una disculpa Es verdad Ven aquí, Belivez Lo siento mucho Pope, es que no tendría que haberte echado la culpa por todo este lío Pero es que hasta la nánima supercool puede equivocarse, ¿verdad? ¿Me perdonas? ¡Qué bien! Y vosotros, chicos, ponednos en los comentarios si os ha gustado la casa de los Belis Y si queréis que pongamos vuestros dibujos aquí Pues enviádnoslo con Beliveki cuando recibáis un Beli Y suscribíos al canal si queréis saber todo lo que pasa en Beliveel con los Belis y los mini Belis Y dadle al like si os gusta hacer slime ¡De Belis! ¡From Beliveel! Mira Beliveki, Jimena nos ha dibujado un Sleepy Goose bostezando, creo, ¿no? Y mira, Yami Yami Podría venirle bien un cambio de look y teñirse el pelo de azul Muak Muak está como enamorada, se ha puesto roja Muak 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 Mu